Que borracho me encuentro hoy por ti De mi vida mejor ni la digo No tenía sentido seguir Esperando que tú regresaras El tequila lo bebo así solo Pa' quemar tus falsos juramentos Yo no sé cómo te fui a creer Si tú no, tú no tienes vergüenza Siempre fuiste una mala mujer Que jugaste con mis sentimientos Pero yo por este bendito amor Nunca pude por Dios darme cuenta Me has herido en el alma mujer Acabaste con mis sentimientos Ni tomando te puedo olvidar Tu recuerdo me ha arrastrado al vicio Y no lloro, no más me acuerdo Pero cuando me acuerdo Es cuando entonces lloro Augusto Martínez Siempre fuiste una mala mujer Que jugaste con mis sentimientos Que jugaste con mis sentimientos Pero por ese bendito amor Nunca pude por Dios darme cuenta Me has herido en el alma mujer Me has herido en el alma mujer Acabaste con mis sentimientos Ni tomando te puedo olvidar Tu recuerdo me ha arrastrado al vicio ¿Le volví? No me ha arrastrado al vicio